Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero no te ajusta pa' mí Hasta ya le di, ay, bebé, sé que me pierdo el tiempo Pero un día estoy ahí, ya se lo metí Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero no te ajusta pa' mí Hasta ya le di, ay, bebé, sé que lo pierdo el tiempo Pero un día estoy ahí, ya se lo metí Tu pari no la ves, dice que quiere jugar, que pulse el R3 High speed, como ir en M3 Delante del espejo, todo lo pone del revés Yo quiero una así, que me lo haga como es Nunca va sin plan B, le gusta el party zone Ella siempre se lo parte, le da igual el cruz Te lo hace hasta en el parque Todo va muy rápido, tú no puedes frenarle Me conoce de antes, dice que le gusta Winnie No pierdes el tiempo, que le gusta Speedy Si es un super hero, bro, le gusta Speedy No quiero a tu bro, le gusta el Skinny Dice que le gusta Winnie No pierdes el tiempo, que le gusta Speedy Si es un super hero, bro, le gusta Speedy No quiero a tu bro, le gusta Speedy Ay, bebe Se que lo mueve bien, pero no te apunta pa' mí A usted ya le di Ay, bebe Se que no pierde en tiempo, pero un 10 estoy ahí Ya se lo metí Ay, bebe Se que lo mueve bien, pero no te apunta pa'mí A usted ya le di Ay, bebe Se que no pierde tiempo, pero un 10 estoy ahí Ya se lo metí Ya se lo metí Hace grâce que tu odio y ya se la metí Cosa tanto que me dijo, quiero repetir Yeah, wow, y se la metí Estás chillando tantos putas en modo drip, wow Allá hasta están girando amanecillas de los streets Y tú me estás llamando porque cuando te lo di Tu cabeza está girando, baby, budget trip Baby, budget trip, baby, muévelo Ese culo sí que vale, baby, dámelo Está Winnie por tu zona, así que báigalo Está Ronnie con tu zorra que le encanta el show Yeah, a lo callao No aguanto las ganas, toco hacerlo, a lo callao Repetimos, uno, dos, tres, a lo callao Lo mantiene siempre lowkey, a lo callao A lo callao A lo callao No aguanto las ganas, toco hacerlo, a lo callao Repetimos, uno, dos, tres, a lo callao Lo mantiene siempre lowkey, a lo callao A lo callao Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero no está posta pa' mí A otro ya le di Ay, bebé, sé que no pierde tiempo, pero un día ya estoy ahí Ya se lo metí, ay, bebé Sé que lo mueve bien, pero no está posta pa' mí Sí, ay, que pa' ti la pista tú y yo Tocamos tan cerca y sin dio Tú es tan cerca que no Unimos con tanto calor Que la valla que era suyo Pero yo lento y suyo Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero no está posta pa' mí A otro ya le di Ay, bebé, sé que no pierde tiempo, pero un día ya estoy ahí Ya se lo metí Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero no está posta pa' mí A otro ya le di Ay, bebé, sé que lo mueve bien, pero un día ya estoy ahí Ya se lo metí ¡Gabrón! 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 ¡Suscríbete al canal!